Hace cinco años la Puerta del Sol estaba así. Todo empezó con una manifestación de la que surgió un movimiento de protesta, el 15M. Que la gente no está contenta con el actual sistema que hay. Las malas condiciones que tenemos los jóvenes de trabajo. Porque están gastando dinero en cargos públicos, en amigos. Día y noche el descontento no paraba. Fueron meses de acampadas, concentraciones, asambleas. De decirlo con ruido o con silencio, hoy ese descontento ha vuelto a las calles. La banca todavía no ha resuelto bien ni las preferentes, ni las cláusulas suelo. La unidad pública. Fue el primer paso para levantar un poco, concienciar un poco a la gente. Pero queda por hacer todo. La prueba está que la mayoría de la juventud la tenemos fuera. Nosotros los yayos somos hijos del 15M. Luchar por esos derechos y que tengan un mundo mejor que el que nosotros hemos tenido. Porque hay niños en la calle y no le importa a nadie. Puede ser otra vez un comienzo para relanzar esta lucha social en la calle que tanta falta nos hace. Obreros y estudiantes, unirnos y adelante. Después de tantos años de estar tragando, por fin la gente dice, oye, hasta aquí hemos llegado. Y se puede. Que los partidos políticos sepan que no fue flor de un día y que esto sigue adelante. Por eso ha sido un 15 de mayo en el que la protesta social ha llenado de nuevo la Puerta del Sol.